Chicos, encontré el emote perfecto para el puerco En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ay, con esto podré entregar con elegancia los tamales ¡Es hermosa! Vamos a ver si Garena nos quiere estafar como siempre ¡Madre, qué crees de que cómo, cabrón! Dicen que a la primera todo sale Bueno, lo intentamos Bueno, no pasa nada, a la segunda sale Bueno, a la tercera ¡No! La cuarta es la vencida No mames, qué asco La quinta es la de la suerte, mejor me caigo ¿Para qué quiero este traje si ni soy vato? ¡Nos descubrieron! Séxtimo giro, ya me doy, ya me estoy dando por vencida ¡Ya me salió! Les dije que era suerte ¡Calla acá! Ahora sí, con esto pondremos de mesero al puerco Oh my god, esto va a ser épico, Papus ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!